Bueno, ahora vamos con Erika Buenfil y Alejandra Ábalos. Ahí puse a la tía Laura porque también andaba acoplada en el chisme aquella vez, ¿no? Laura Flores. El chisme era, para los que no lo recuerdan, era que cuando se hacían estos grandes conciertos de temporadas en un lugar que se llamaba El Patío, en los noventas, en la Ciudad de México, lugar que ahora ya, ¿qué? ¿Se quemó, se cayó? ¿Qué pasó? Pues se fue destruyendo con el tiempo y lo último que subimos es que se cayó la fachada de adelante. Ajá. Era un lugar muy emblemático, ¿no? El más emblemático. Donde Juan Gabriel llegó a ser creo que cuatro meses de temporada, una cosa así, una barbaridad. Rafael también estuvo ahí. Sí, todos los grandes, todos los ochenteros y noventeros grandes. Entonces, pues mi Alejandra Ábalos, acuérdate que tuvo su momento, ¿no? De carrera también choncha. E hizo sus patios. Ajá. Y entonces, según lo que contó muchos años después, es que un día van ahí a las primeras filas la tía Erika y la tía Laura y que se empiezan a burlar. ¡Ay, mírala, qué flácida! ¡Ay, mírala, está bien gorda! ¡Ay, mira qué feo canta! Y que le aventaban cositas. Sí, que eran muy groseras, ¿no? Que iban como... Es que luego, si es verdad, esto sí pasa, yo no sé si les pasó con ellas dos, pero sí es verdad que a veces, cuando la gente se junta, hacen como cosas muy raras. Me tocó recientemente en un avión que iban dos señoras, ya señoras, ¿no? Ya, yo ya las veía, ya señoras. Pero hace cuenta que parecían dos adolescentes, como cuando viajas en grupo y hacían mucho ruido y eran... Y molestaban a los de alrededor y decías tú, señora, ya siéntense, ¿no? No son adolescentes. Probablemente. Y estas estaban bien jovencitas. Estamos hablando de los noventas. Bueno, total que Alejandra Ábalos rompió el silencio sobre aquel conflicto con Erika Buenfil y dice, tiene el ego muy grande. Dice que no guarda resentimientos. Dice, qué padre que lo dejé ir, yo también lo voy a dejar ir, nada más que no olvido que sucedió y menos, no acepto que ella tampoco acepte que fue real. Ah, claro, porque la juzgan a loca, ¿no? Dicen, dicen que nunca fueron, que no es cierto. Pues es que también Alejandra Ábalos, desde que dijo que se le apareció María Félix y le dijo que era su sucesora, pues ahí como que de todo mundo, por lo menos Dios le doy el beneficio de la duda a Erika Buenfilia. O sea, tú dices que está loca. Pues como que le gusta inventar, como que pasa algo. Ay, a mí también. Ah, ya, ya, ya. Como la que quiere ser la novia en la boda o el muerto en el funeral. Es vivido. Ay, Dios. Bueno, dice, le preguntan que si le tiene envidia a Erika Buenfilia porque pues es la reina del TikTok. Y entonces dice, yo no hago contenido para esa plataforma, así que no le tengo envidia. Pero lo que dice Alejandra Ábalos es que reconozca que sí estuvo, que sí fue. Ahora, yo me acuerdo que en aquel momento de este chisme. Hace como dos años. Alejandra Ábalos juró, hiperjuró que iba a sacar las imágenes. Y jamás. Y nunca lo hizo. Porque dijo, lo tengo grabado. Hay imágenes donde... Y nunca lo sacó. Entonces, pues como dices tú, cabe la duda razonable. El demasiado, dice Pepillo, el zorro y Sergio Mayer, para grandiosos. Uy, el zorro, ¿dónde estará? ¿Te acuerdas que...? Ay, el zorro. A ver, diles a la gente quién era el zorro. El zorro. Ajá. Es un cantante que fue a Siempre en Domingo y que le fue de la tingri-ringri. ¿No? Sí, de los que nos trufaron en Siempre en Domingo. Y traía unos abrigos de zorro. ¿Y por qué no le gustó a Raúl Velasco? ¿Qué dijo? ¿Por qué no le gustó? ¿Por qué era muy exagerado o qué? No recuerdo. Por ahí está el video. ¿Alguien sabe por qué no le gustó a Raúl Velasco? Porque Raúl Velasco era muy especial. También un día casi se cachetea el coque. ¿Te acuerdas? Sí. Y ya se murió el zorro, dicen por aquí. Y ya se murió. El león. ¿A poco? Dame razón, dame razón. Debuto y despedida. Bueno, fueron dos veces. Fue dos veces. Ay, Dios. Porque la primera, pues, fue cuando lo sacó casi a marrastras del foro. Y la segunda, pues, el Raúl Velasco, ya ves que era muy chillón y muy arrepentido. Dijo, bueno, le voy a dar una segunda oportunidad y también me vi muy mal y no sé qué. Y ya la dejó cantar en la segunda. Es que era bien cool ahí. Raúl Velasco era bien cool ahí. O sea, hay gente que dice, ay, que la aprendí mucho. Pues sí, pero pues, pero pues la aprendiste, pero pobres de los que vivieron. O sea, Ana Gabriel, cuando me la despreció porque iba con el mismo vestuario. Ajá. A Joan Sebastián, que le dijo que por feo. Ay, que por afeminado dicen por aquí. Ay, por afeminado. Por afeminado el chorro. Jesús del huerto bendito. Ay, bueno, pues no hubiera dejado entrar a medios programas. Pues si lo comía. Juan Gabriel, Miguel Bosé, lo comía. Ajá. Ya no. Uy. Garibaldi. Garibaldi. Uy, pues como dices tú, media farándula. Pues, me más. Ajá. Oye, pero te acuerdas que, mira, a mí, Joan le dijo que era feo. Sí, a Joan le dijo feo. A Ana Gabriel, que usaba la misma ropa, que ya cambiara, ¿no? Sí. A este, a Thalía le dijo corrientita. Corrientota. Ajá. A este, al coque, que cantaba bien feo. No, no, al coque no le dijo que cantaba. Sí. Le dijo que no hiciera playback. Ah, al zorro por afeminado. Al zorro por afeminado. ¿A quién más? A Ricardo Arjona también, que a Selena, que a Álvaro Torre. Ah, no, esos son para grandiosos. A ver, pónganle y aclaren. A ver, porque por Arjona, según cuenta Marta Figueroa, que era su asistente de don Raúl Velasco, este, Arjona, muy vivo, como sabía que era Namasté, pues el otro también llegó a decirle, yo soy Namasté, y yo el universo, y la vida, y con eso se lo ganó, y le dio ocho domingos. También a, al venezolano. ¿A cuál de todos? Al Chapito. A Ricardo Montaner. Ricardo Montaner, porque usaba tenis. Ah, él lo criticó. Sí, pues en aquellos tiempos. Ah, es que usaba smoking con tenis, ¿no? No sé, pero por usar tenis, y en aquel tiempo, pues nadie salía en tenis siempre en domingo. Uy, mi Raúl Velasco se volvería a morir si viera a Natanael Cano que sale en short. Ah, no, no, pues ya cambiaron. Ahora sale en short. A Isabel Lascurain le dijo gordita. Ah, sí. Y que ahí fue cuando Maite Lascurain, la hermana de mi chabelita, le manda una carta y le dice, usted merece que le haya dado cáncer. Que el zorro no era afeminado. Están inventando. Ah, ya ven, ya ven liosos. Ya nos pusieron un alto. Entonces, ¿por qué? Bueno, por la voz. Ya nos pusieron un alto por chismos. A boquitas pintadas también. Ah, sí, a esa sí. Que porque parecía, pues, de que daban servicio. Poquitas. Oye, es que eso se dice mucho, ¿no? Vamos a ese tema. Porque se dice mucho, boquitas pintadas, para los que no sepan, es el primer grupo de Sergio Andrade, donde reúne chavas, y ahí estaba Gloria Trevi y Mari, ¿no? Y entonces, pero como que siempre, de alguna manera, hay gente que piensa que siempre existió la idea de Sergio Andrade de volver un grupo grande que diera servicios de otro tipo. Porque en el calendario, en los calendarios ponían sus teléfonos y ponían un número. Que supuestamente era el número del uniforme, ¿no? Ajá. Pero ponían sus teléfonos. Y ese fue uno. Pero, ¿cuáles son sus teléfonos? Pues, si en ese tiempo no había celulares y todas vivían con él. Ah, no. Eran los teléfonos de la casa de sus papás. Aparte. Eso lo acabo yo de ver en el podcast de Aline. Aline lo cuenta. Y si le contestaba el papá y le decía, oiga. Ah, no sé. No está por ahí. No sé. Pero era una cosa muy rara que empezaba a olerse como que iba para allá. A lo mejor se frenó con la denuncia de Aline. Pero como que algo iba a pasar por ahí. O sea, como que para allá iba el tema. Cosa horrenda. Que de Laura dijo que era Nacca, dice Román Luna. ¿Cuál Laura? Laura León. Yo me acuerdo que un día a mí Laura León le enseñó, ¿verdad? No, no recuerdo. Viste que ayer Ingrid Coronado casi se le sale una. En el en sale el sol que abre los 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 brazos y fue así de que se le abrió el saco y empezó a gritar y toda tuvieron que tapar. No se le vio nada, pero se asustó. Jess Hernández dice, por favor, ¿cómo le van a creer a Alejandra? Ábalos, si que no fue la que andaba con el chisme de que Luis Miguel le cantaba la incondicional a ella. Ahora bien, sí, sí. A ver, no, pero vamos a frenarnos ahí. Alejandra Ábalos, han visto las imágenes de Alejandra Ábalos en los ochentas. Perdóname, pero una mujer hasta hoy sigue siendo muy bonita. O sea, pero en los ochentas. Pero la incondicional. O sea, ¿por qué Luis Miguel lo iba a querer con ella? Pero la incondicional, según recuerdo, era para esta Mariana Yazbek, la novia. Es la modelo. No, ella es la modelo en el video, pero la canción no es para ella. Ajá. Pero aparte, a ver, a ver, dame una razón. ¿Por qué Luis Miguel no va a querer con Alejandra Ábalos en aquella época? Es como cuando Lucía Méndez dice que, ah, ¿cómo que no iba a conocer presidentes? Que cayó a la innombrable. Ajá. Pues era la mujer más bonita casi casi de México. Exacto. Sí, sí, sí. Y entonces Alejandra Ábalos, de verdad, también tenía una carrera padrísima. También fue protagonista de novelas. Sacaba canciones padrísimas de Juan Carlos Calderón. O sea, no, no, no me pelucen tampoco a mi Alejandra Ábalos tan feo. No, aquí dicen que Sofía Vergara era la incondicional. No, Sofía Vergara todavía no existía en esos tiempos. Y esa fue en los noventas. Sofía llegó en los noventas. Ya era su novia Jazz B, que era muy guapa la Ábalos. Charly para Grandiosos. ¿Cuál Charly? Charly, pues, ¿qué hablen tú antes? Charly Sae. Ni modo Charly Mapachito. ¿Charly Sae o cuál? Charly, no, espérame, es que se me fue. Charly de Magneto. Ay, no, pero si ni, ya, no. Ya, ya andamos, ya andamos muy este, ¿cómo se dice? No, no, pues, de eso se trata, déjate subir. Oye, por cierto, ayer debutó en el Noticiero de la Noche Nacho Lozano. Ah, ya, por fin. Ajá. Y me pasaron en la mañana el rating. Arrasó. Le fue muy bien. Arrasó. Le fue muy bien, le ganó a Javier a la torre. Vámonos, ha nacido una estrella. A ver, ahí te digo, porque esto sí es nota, ¿eh? Esto sí es nota. Ahí te va. Mira, imagen, noticias con Nacho Lozano empezó con 616 mil espectadores, tuvo un promedio de 564 mil. Hechos Noche, de Javier a la torre, empieza con 611, pero promedió 466 mil. O sea, anoche le ganó Nacho Lozano en su primer noticiero nocturno, le gana a Javier a la torre. Lo que para mí es una lectura que la gente quiere. Caras frescas. Caras frescas. Y vamos por ti. ¿Cómo se llama el de Televisa, Enrique Acevedo? Ajá. Sí, pues de eso sí. Si no lo dudes, ¿eh? Ajá. No lo dudes. Y luego ayer, por cierto, la telenovela más vista sí fue la de Papás por Conveniencia que debutó, pero debut flojo, ¿eh? Porque promedió 2 millones 300 mil según aquí los ratings que tengo y estaba viendo también, ¿sabes? Aquí le está yendo bien al Chavo del 8. Pues sí, obvio, se generó tanta expectativa durante tanto tiempo. Empieza con 925 mil espectadores y termina con 1 millón 367 mil. O sea, es increíble que un programa tan viejo logre tanto. Pues sí. Eva Alejandrina, tienes toda la razón. Dice, Jazzbeck salió en Cuando Caliente el Sol, la incondicional se apellidaba Meléndez, creo que era Carolina, y fue novia del temerario mayor, el de la incondicional. O sea que la canción sí pudo ser para... Para estar... Fíjate, qué curioso, la he oído toda la vida y no sé... La que no espera nada, nada. Nunca la he razonado de esas canciones que dices, ay, de... Pues de eso, la incondicionaron a una mujer que siempre te está esperando. La cantas y la tarareas, pero no la analizas. Que el otro día se estaban quejando que en la arena de Ciudad de México llegó Luis Miguel y que todo el concierto se puso a pelear con el del sonido. Cosa que no pasó cuando lo vimos. Aquí andaba muy contento. No, no, claro que no. Aquí andaba muy contento. Aquí no hubo detalle que criticar. No, aquí estuvo increíble. Y luego que Gustavo Adolfo fue a ver a Miki y se topó a los hijos. Que ahí estaban, que porque ya están conviviendo muchísimo con Luis Miguel, que ellos lo pidieron, ¿eh? Fíjate, eso le va a pasar, ojalá... Bueno, espero que no tantos años, pero ¿qué le puede pasar a Julián Gil? Que en algún momento su hijo diga, yo ya quiero convivir con mi papá y si ustedes tienen broncas, pues ahí se las arreglan. Quiero saber de dónde vengo, claro. ¿Y qué es lo que está pasando? O sea, los hijos de Luis Miguel le dijeron a la chule, pues, o sea, nosotros queremos ver a nuestro papá y la queso. Había así sus broncas y alimentó, no alimentó. Y si fue cucaracho, no fue cucaracho, pues saca el rey tú, pero es mi papá. Claro.